Aún recuerdo cuánto tú me amabas Cuando jugaba con tu hermosa sonrisa Quiero decirte que aún te sigo amando Que me perdones por todas mis torpezas Ahora soy un mendigo De aquel amor que me brindabas Quisiera volver a ser un niño El niño aquel que acariciabas Voy recordando todos tus consejos Cuando me hablabas y a mí no me importaba Allá en el cielo me estás esperando Perdona vieja si es que te he fallado Ahora soy un mendigo De aquel amor que me brindabas Quisiera volver a ser un niño El niño aquel que acariciabas Quisiera volver a ser un niño Quisiera volver a ser un niño Quisiera volver a ser un niño